Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Palmira, una isla tropical en los mares del sur. Durante la mayor parte del año está deshabitada, pero por una extraña coincidencia, en junio de 1974, seis veleros convergieron en esta isla pequeña. Debería ser el Shangri-La, pero cuando se desarrolló una enemistad, el robo surgió y la única ley era la ley del más fuerte. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Una isla pequeña y deshabitada a casi 1.500 metros de la nada. Es difícil creer que exista un paraíso así. Para la mayoría de los marineros en el Pacífico Sur, Palmira es una parada en el camino hacia otro lugar. Para algunos, es un destino propio. Un lugar para desaparecer del mundo. Eso fue lo que le sucedió a Mackie y Moff Graham, aunque no fue su intención. Soy James Calstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. El crimen en alta mar recae en la jurisdicción del FBI. La desaparición de los Graham y de su yate sugirió problemas en el paraíso. El problema, no había ni una sola evidencia para probarlo. Paraíso mortal. El atolón de Palmira consta de una serie de islas pequeñas en el Pacífico Sur, formadas por un arrecife de coral que rodea una laguna. Es propiedad de los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial, albergó una base naval de los Estados Unidos. Los restos de la base desierta todavía están en la isla. Se encuentra a unos 1.500 metros de Hawái y es un punto de parada para los marineros y navegantes en su camino a Samoa. A menudo se pueden ver veleros grandes y hermosos en los deteriorados muelles en su laguna. Pero el 26 de junio de 1974, un velero pequeño llamado Iola navegó más allá de los muelles, hacia el puerto de Palmira. El velero acababa de finalizar un viaje de 19 días desde Hawái. La tripulación es de dos personas. El bote no estaba apto para el viaje y fallaba en la laguna, con pocas condiciones para viajar. El motor se había apagado a mitad del camino hacia Palmira. Antes de dejar Hawái, los dueños repararon el Iola, que era un bote de madera, cubriéndolo con una capa de fibra de vidrio. La fricción creada por ambos materiales causó la formación de una grieta en el casco. En el camino hacia Palmira, el Iola comenzó a hundirse. Tenían poco dinero y muy pocos suministros. Su plan era vivir de los frutos de la isla durante un año. Llegaron a un acuerdo con algunos amigos para que les llevaran suministros a la isla, los cuales cambiarían por una cosecha de marihuana que pretendían cultivar. Cuando llegaron a Palmira, no estaban contentos de ver a un puñado de turistas en la zona del muelle. Esperaban tener la isla solo para ellos. Al llegar a la orilla, fueron recibidos por un comité de bienvenida. No era en absoluto lo que esperaban. Se presentaron como Stephanie Stearns y Roy Allen, a pesar de que el nombre Buck estaba tatuado en su brazo derecho a la vista de todos. Cuando uno de los regatistas señaló su brazo, Stephanie afirmó que Buck era su apodo. Algo sobre Roy era distinto a los demás navegantes. Se veía más rudo, quizás un poco peligroso. Después de que Roy y Stephanie llegaran, apareció otro bote en el canal, un velero hermoso de 10 metros llamado Seawin. No transcurrió mucho tiempo antes de que los recién llegados se dirigieran al muelle. Mac Graham tenía 53 años. Su esposa, Eleanor, apodada Moff, tenía unos años menos. Hola, mucho gusto. Hola, Moff, soy Evelyn. Se sorprendieron, al igual que Roy, de encontrar a tanta gente en lo que se suponía que era una isla deshabitada, en donde planearon vivir la mayor parte del año. Hola, Stephanie. Oye, Mac, ¿tienes cigarrillos? Oh, sí. Cuando Roy observó que Mac era un fumador, le pidió un cigarrillo y tomó casi todos del paquete. Este gesto se consideraría descortés en todas partes, pero en una isla es más grave, porque los suministros son limitados y no se pueden reemplazar tan fáciles. Esto le dio una idea a Mac y a los demás del tipo de persona que Roy Allen podía ser. Roy también presumió sobre sus planes de cultivar marihuana y cambiarla por suministros. Pronto todos comenzaron a establecerse en una nueva vida en el paraíso. Mac Wurahan comenzó a explorar la isla, las ruinas de la base naval y las orillas arenosas. También se aseguró de mantenerse en contacto con el mundo exterior por transmisiones de radio. Cada cierto tiempo, Mac contactaría a su amigo Kurt Schumacher en Hawái para contarle sobre sus últimos hallazgos. Q habla KH6IHG reportándose desde la isla de Hawái esperando respuesta. Él era como Tom Sawyer en el Mississippi o algo parecido, entonces contaría lo que hizo cada día. Se iría él solo de excursión con su machete, atravesando la jungla y explorando todo lo que había allí. Algo emocionante. En cambio para Roy y Stephanie, las cosas no iban tan bien. Roy descubrió que la isla no estaba apta para cultivar marihuana. Vivir a bordo de la Iola fue difícil. El bote era pequeño, húmedo, desordenado y estrecho. Casi se habían acabado todos los suministros y comenzaron a intercambiar sus pertenencias por comida y provisiones con los dueños de los otros botes. Para los Graham y los demás, Roy y Stephanie eran una molestia. No tenían los recursos suficientes para estar en alta mar tan lejos de la civilización. Los otros navegantes tenían los suministros necesarios para ellos mismos, con una extra para las emergencias, pero no lo suficiente para abastecer a Roy y Stephanie. Los Graham fueron conocidos por su hospitalidad. Habían invitado a los otros turistas de Palmira a bordo del Sea Win. Ellos le habían advertido de no invitar a Roy y Stephanie a su bote. Pero Mac quería hacer el intento de ser cordial. El 5 de julio, dos semanas después de la llegada de los Graham y mucho después de que todos los demás en la isla conocieran el Sea Win, Roy y Stephanie recibieron una invitación de los Graham. Aceptaron con gusto. El Sea Win era un verdadero bote. Me refiero a que era un bote espectacular con unas velas hermosas y Mac lo había mantenido en perfecto estado. Ha recorrido todo el mundo. Es precioso, ¿cierto? El Sea Win era todo lo que la Iola no era. Tenía una despensa llena y estaba equipado con todos los dispositivos de última tecnología de navegación. Había mucho espacio y el Sea Win había navegado alrededor del mundo. Estefany comentó sobre su tamaño y los muebles. Estaba encantada con la cama grande en la cabina de adelante. Roy se mantuvo en silencio. Cuando Roy se da cuenta de que las condiciones en las que vivía no eran las más aptas, decidió mudarse a una tienda improvisada en la playa. Estefany se quedaría a bordo del bote. Para entonces, Roy y Estefany intercambiaron la mayoría de sus pertenencias con los otros navegantes por comida y suministros. Además de comerciar y rogar, no tenían nada que ver con los demás. Su situación empeoraba cada día. La mayoría de las plantas de marihuana con la que contaban por dinero habían sido devoradas por insectos. Aunque Palmira tiene abundantes recursos naturales que incluyen peces, cangrejos, huevos de aves y cocos, Roy no sabía cómo sobrevivir de la tierra. Para atrapar peces, les disparaba con su revólver calibre 22. Como de costumbre, Mack continuó con sus conversaciones semanales de radio con Cork y lo mantuvo informado acerca de Roy y Estefany. Se habían mudado al final de la laguna y no tendrían nada que ver con el otro grupo. y comenzaron a suceder cosas extrañas. Empezaron a plantar marihuana para ver si podían cultivarla. Él necesitaba, creo que se estaban quedando sin comida, así que necesitaban cocos. Tomó una sierra eléctrica y cortó un árbol de cocos para obtener algunos cocos, lo cual es algo estúpido. También enojó a Mack Graham. Mack amaba la isla y no era tolerante con las formas destructivas de Roy. No tienes que hacer eso para conseguir uno de estos. ¿Por qué no subes y bajas uno? Un día se enfrentó a Roy. Roy se enojó y le dijo a Mack que se ocupara de sus propios asuntos. La hostilidad entre ellos crecía. El 13 de julio, Muff Graham le escribió una carta a su madre. Para empezar, no estaba contenta de vivir en una isla y el tener a Roy y a Stephanie aumentó sus dudas. Querida madre, hay tres botes aquí, uno se irá y te llevará esta carta. Eso nos deja solos con la pareja hippie que planea quedarse y vivir de la tierra. Por pura casualidad, decidieron quedarse en Palmira. Roy y Stephanie se han quedado sin azúcar, sin cigarrillos y no sé qué más. Han intercambiado con otros veleros. Luego nos preguntarán a nosotros. Muff envió la carta con Bernard y Evelyn Leonard, quienes se iban de Palmira luego de una breve estadía. Los Grahams ya habían hecho arreglos para recibir las cartas desde la radio de Korshawmaker, quien se las leía a Mack en sus sesiones semanales de radio. Durante ese periodo de tiempo recibía cartas de ambas madres, la de él y la de ella, y luego se las leería. Como uno de los botes de allá se iría, traerían las cartas con ellos y luego las enviarían cuando estuvieran en Honolulu o en donde sea, por lo que la comunicación iba y venía. Y algo interesante es que una de las cartas que leí, la madre, creo que tenía 80 años, dijo que estaba preocupada por ellos. Les dice que deberían irse de ese lugar porque algo les va a suceder. Un día cuando Mack estaba hablando con Korshaw le dijo que Roy había enviado un mensaje con uno de los navegantes a sus amigos en Hawái. Se suponía que debían llevarle suministros a Roy y a Stephanie a Palmira y le dijo a sus amigos que respondieran a través de la radio de Korshaw Mack le preguntó si había escuchado alguna noticia de ellos pero Korshaw no había escuchado nada y cuando Mack le contó de Roy y Stephanie hubo algo que lo preocupó. En estas conversaciones mencionaba el otro velero y le dije que estas personas sonaban sospechosas. Le dije que tuviera mucho cuidado y me respondió que se podía cuidar él solo. Estaré bien así que le dije que debería salir de allí él mismo. uno de los dos debía irse. Michael. No quiero escucharlo. No, no me interesa. Los ánimos de Roy y Stephanie se estaban deteriorando. Durante las primeras semanas de agosto el sonido de voces enojadas se escuchaba con frecuencia en toda la laguna. Los otros turistas de la isla vieron a Roy como un hombre violento y malhumorado que era peligroso y debía evitarse. Luego a mediados de agosto otro bote llegó a Palmira y se quedó unos días. Norman Sanders y Thomas Wolfe estaban de camino hacia Samoa. La noche antes de partir bebieron unos cócteles con Mac y Muff. Hablaron sobre la Iola. Sanders era un experto en navegación. Les dijo que le había ofrecido a Roy consejos para llevar el Iola a Samoa. Dijo que le había sugerido a Roy y a Stephanie ir para allá pero Roy se había enojado y rechazó la ayuda. Wolfe le advirtió a los Graham que sería fácil para una pareja inocente desaparecer en un lugar como Palmira. En respuesta Mac abrió un cajón y sacó una Magnum 357. Le aseguró a los demás que podía cuidarse solo. Soy más fuerte que él dijo Mac con mucha confianza. Wolfe y Sanders se fueron de Palmira al día siguiente. El grupo de personas que estaban allí los diversos botes cada uno se dirigía a alguna parte y se fueron unos tras otros. Durante los dos últimos meses los turistas venían y se iban pero con la partida de Wolfe y Sanders el 17 de agosto las cosas cambiaron. Este era el final de la temporada cuando la mayoría de los marineros se detendrían en Palmira. Mac y Moff Graham estaban solos en la isla con Stephanie y Roy. El 27 de agosto Mac habló con Korsumaker. Roy, Stephanie y los Grahams habían estado solos en Palmira durante 10 días. La tensión entre Mac y Moff Graham y Roy y Stephanie había aumentado. Moff sabía que Roy tenía una pistola y una sierra eléctrica y en un momento lo habían visto con un soldador. Esto la asustaba y quería alejarse de Palmira pero Mac no quería irse. Los veleros se habían movido a los lados opuestos de la laguna y las parejas se ignoraban entre ellas pero luego sucedió algo inusual. Habla el KH6IHG. Estaba hablando con él y mientras hablábamos escuchó una voz femenina que gritaba. Lo estaba llamando y él dice ¿qué está pasando? Espera un minuto iré a la parte de arriba a averiguar y dice maldición viene hacia acá en su lancha y dice que trae pastel para él y dice supongo que quieren hacer las pases o algo ¿no? Esas fueron las palabras que usó. Dijo será mejor que atienda esto con mucho cuidado y yo le dije de acuerdo como acordamos para la próxima semana a la misma hora le dije que tuviera cuidado y hablábamos luego y eso fue todo. una semana después Shoemaker estaba en su radio para su conversación programada por primera vez desde que Mack y Muff se marcharon de Hawái no había respuesta del Sea Win. Estaba preocupado por eso intenté comunicarme por mucho tiempo entre unos 20 y 30 minutos tratando de hacer contacto luego volví a contactarlos unos días después traté de nuevo nada luego las semanas siguientes en varias ocasiones lo intenté una y otra vez y fue en ese momento que supe que algo había sucedido allí. Incapaz de convencer a las autoridades de que algo había salido mal en Palmira Shoemaker le pidió a un amigo que volara sobre la isla el reconocimiento aéreo pareció confirmar su peor miedo Palmira estaba desierta no había veleros en el puerto ni el Iola ni el Sea Win y no había señales de vida. Todo ese tiempo siempre tuve la sensación de que algo había sucedido que habían tomado el velero yo tenía un fuerte presentimiento sobre eso solo por todos los incidentes que me contaron y que él me contó y bueno todo apuntaba a eso pero no pude convencer a nadie de que ese era el problema Shoemaker tenía un medio disponible usar la radio al no tener idea de a dónde se habían ido esparció la voz a los navegantes del pacífico para que estuvieran atentos al Sea Win pero pasaron días semanas y meses sin saber nada sobre el destino de Mack y Muff Graham o del Sea Win dos meses después de la última comunicación de los Grahams Bernard y Evelyn Leonard a quienes les dieron el último mensaje escrito de los Grahams estaban en el puerto de Alawai en Hawái Bernard observó un velero de 10 metros con cuerdas muy distintas entonces lo habían pintado pero Bernard estaba seguro de que era el Sea Win también reconoció una figura familiar en la cubierta a Roy Allen conscientes de las tensiones que habían existido entre los Grahams y Roy Stephanie y sabiendo que no se sabía nada de los Grahams durante un tiempo Leonard llamó de inmediato a la guardia costera la guardia costera estaba al tanto de la desaparición del Sea Win cuando Leonard les explicó que los dueños no estaban en el bote los oficiales de la guardia costera sintieron que esto podría llevarlos a algo fuera de su jurisdicción llamaron al FBI la llamada fue atendida por el agente especial Calvin Shishido quien trabajó en la oficina de campo de Hawái del FBI mi trabajo allí era una mezcla general de investigaciones criminales investigaciones de seguridad antecedentes era una oficina tan pequeña que no podíamos dividirnos teníamos que encargarnos de todo lo que llegaba no lo sé Shishido aceptó reunirse con la guardia costera y con los Leonard en la marina aunque lo que escuchó no era tan decisivo para asegurar la participación del FBI tal vez los dueños estaban en tierra o tal vez habían vendido el bote quizás no era el Si Win después de que llegaron los Leonard les enseñaron el velero no parecía haber nadie a bordo señaló las áreas en donde había un intento de disfrazar el bote había sido repintado repintaron los rieles quitaron el nombre lo removieron y lo pintaron y otras cosas que señaló para demostrar que de verdad era el Si Win él sabía que era el Si Win aunque no había evidencia de engaño Shishido sospechaba cada vez más no había actividad visible en el velero por lo que Shishido ordenó a los oficiales de la guardia costera que establecieran un puesto de observación a la mañana siguiente el vigía vio a Roy y a Stephanie remando desde el muelle hasta la orilla en un bote pequeño de inmediato alertó a la guardia costera quien a su vez llamó al agente especial Shishido pero el dueño de otro velero avisó a Stephanie y a Roy y les dijo que la guardia costera había estado mirando su velero el día anterior Roy observó una patrulla de la guardia costera en la marina que parecía moverse hacia ellos de manera rápida Roy cambió su dirección y se dirigió al muelle más cercano después de dejar que Roy se fuera Stephanie comenzó a remar de vuelta al cigüen dos policías vestidos de civil se acercaban a Roy cuando los vio giró y se dirigió al extremo del muelle y comenzó a alejarse nadando los policías encontraron una billetera en el muelle dentro estaba la identificación de este Roy Allen había una fotografía y creo que el señor Leonard miró la foto y dijo que era Roy Allen mientras tanto la guardia costera había visto a Stephanie en la lancha y comenzaron a seguirla y comenzó a navegar hacia la costa esperando llegar al muelle antes de que la alcanzaran cuando llegó al muelle saltó y comenzó a correr pero no tenía dónde ir la patrulla estaba detrás de ella con Bernard Leonard a bordo él y un guardia de la costa la siguieron la vieron entrar rápido por las escaleras de un hotel la encontraron oculta detrás de una palmera de inmediato reconoció a Leonard de Palmira venga con nosotros mientras el oficial de la guardia costera la tomaba en custodia una pregunta pasaba por la mente de Leonard ¿qué les había pasado a los Grahams? Stephanie Stearns fue llevada a las oficinas de la guardia costera para interrogarla en el camino Bernard Leonard y Stephanie estaban solos en la lancha cuando le preguntó si Mack y Muff seguían vivos ella sacudió su cabeza le dijo que Mack y Muff se habían ahogado al menos nunca encontrarían los cuerpos Leonard no le creía ¿cómo pudo haber sucedido? Stephanie le explicó que ella y Roy habían sido invitados al Seawin para cenar pero los Grahams nunca aparecieron a la mañana siguiente ella y Roy encontraron el bote de los Grahams el zodíaco volcado en la orilla en la laguna llena de tiburones luego de una búsqueda infructuosa por los cuerpos decidieron tomar su propio bote de vuelta a Hawái pero se atascaron en el arrecife así que se devolvieron y tomaron con el Seawin abandonado Leonard escuchó a Stephanie pero no creía su historia como yo lo recuerdo en las oficinas de la guardia costera ella comenzó a contar su historia de nuevo esta vez a la gente especial Shishido y a la guardia costera de acuerdo así fue así fue como sucedió ocurrió de la forma como se los estoy contando en algún momento recuerdo hablar con ella siguió hablando y hablando y le recordé que tenía derecho a permanecer en silencio y que cualquier cosa que dijera podría ser usado en su contra en un tribunal y ella continuó hablando Stephanie les dijo que ella había llegado al Seawin con Roy a la hora de la cena el velero estaba muy tranquilo llamaron pero nadie respondía hola y continuaron su búsqueda pero no obtuvieron respuesta no hay nadie aquí abajo no están aquí no dijeron que nos viéramos aquí sí nos invitaron a cenar asumieron que los Grahams se habían ido a pescar para la cena y podían ponerse cómodos hasta que regresaran no hay nadie aquí según Stephanie los Grahams nunca aparecieron por lo que decidieron pasar la noche en el Seawin pensaban que en cualquier momento aparecerían los Grahams pero a la mañana siguiente cuando los Grahams no habían regresado ella dijo que se había preocupado mucho y fueron a buscar a Moff y a Mac mientras era de día pero lo único que encontraron fue el bote zodíaco varado en la orilla y un recipiente lleno de gasolina le dieron la vuelta y encendieron el motor luego dijo que habían pasado los siguientes dos días buscando a los Grahams o alguna señal de lo que les pudo haber pasado pero no encontraron nada los Grahams habían desaparecido Shishido encontraba su historia poco creíble y fuimos hasta allá pero cuando llegamos cuando explicó cómo se habían adueñado del Seawin su historia era muy distinta de la que había contado a Leonard nadie nos creería tendría que esta vez dijo que se habían ido de Palmira a bordo del Seawin arrastrando el ayola el cual se estancó en el arrecife y se hundió Stephanie estaba cayendo en su primera mentira pero sabía que había dos historias inciertas de cómo se adueñaron del bote en este punto nos habíamos preocupado mucho por el estado de los Grahams no sabíamos qué les había sucedido y estábamos no íbamos a conseguir ninguna información verídica de Stephanie Stearns el FBI tenía jurisdicción sobre el crimen en alta mar Shishido determinó que tenía suficiente evidencia para arrestar a Stephanie Stearns por el transporte interestatal de propiedad robada luego su atención se desvió hacia el novio de Stephanie Roy Allen quien había evadido a la policía en la marina y seguía prófugo Shishido revisó y no había ningún registro de Roy Allen pero tenía la billetera con la fotografía de Roy Bernard Leonard también le dijo a Shishido que Roy había llevado plantas de marihuana a Palmira y había intentado cultivarlas para venderlas las drogas y una fotografía de Roy le dieron un punto de partida pero sospechaba que las personas con que viajaban en el Iola un bote no apto para navegar viajando y plantando marihuana en la isla y demás debían estar involucrados en el tráfico de drogas muy bien y tú tengo la fotografía de Shishido llevó la fotografía a la agencia antidrogas y se la mostró a varios agentes estaban sorprendidos cuando vieron la foto le dijeron que era Buck Walker y que lo habían estado buscando igual tú gracias teníamos toda la información de Buck Walker y fue ahí cuando comenzó nuestra búsqueda por Buck Walker y ahora buscábamos a Buck Walker en vez de a Roy Allen Buck Dwayne Walker era un delincuente y un fugitivo había estado esperando sentencia de condena por drogas cuando él y Stephanie huyeron de Hawaii en el Iola hacia Palmira mientras comenzaban con urgencia la búsqueda de Walker Shishido también estaba preocupado por los que había ocurrido en Palmira no confiaba en su historia sobre el destino de los Grahams siempre existía la posibilidad de que los Grahams estuvieran vivos y varados en la isla Shishido hizo arreglos para que él y otros agentes viajaran hacia Palmira para ver si podían encontrarlos decidimos ir hacia Palmyra para ver si los Grahams estaban varados ahí en busca de comida o podían haber estado amarrados todo ese tiempo sin moverse y sus vidas en peligro así que decidimos ir para allá a revisar y lo hicimos en la isla encontraron restos del campamento que Buck Walker había abandonado tomaron fotografías y examinaron a fondo el sitio no hubo señales de los Grahams en la isla sin embargo Shishido encontró varios descubrimientos curiosos recuerdo haber recogido una escotilla que luego fue identificada como una escotilla perteneciente al Iola la escotilla era importante porque ningún marinero saldría al tamar sin su escotilla sin ella le entraría agua al velero lo que causaría que se hunda esto le indicó a Shishido que Roy y Stephanie tenían la intención de hundir el Iola usando estas pistas Shishido comenzó a desarrollar su teoría sobre lo que le pasó a los Grahams mi teoría era que habían atado a la pareja y los metieron en el Iola y hundieron el Iola y era la única explicación que teníamos porque no podíamos encontrar el Iola y no había forma de que el Iola estuviese en Hawái porque ciertamente no navegarían el Sea Wind y el Iola por su cuenta Shishido encontró algo en el viejo almacén naval que llamó su atención una de las cosas que observé fue que en un viejo taller o almacén había un bote de rescate aéreo o un bote de rescate marino y tenía lugar para tres contenedores donde pusieron suministros y de los tres espacios faltaban dos recipientes el tercero seguía allí y claro estábamos buscando a dos personas en mi mente de manera sospechosa pensé que estos dos recipientes como eran tan grandes podían contener los restos de la pareja mientras tanto continuaba la búsqueda de Bob Walker el 8 de noviembre de 1974 luego de pasar diez días oculto en los terrenos de la isla de Hawái Bob apareció en una pequeña aldea alejado de las rutas principales alquiló una habitación y fue a un restaurante por una bebida en ese mismo momento al otro lado de la calle dos policías uniformados estaban almorzando mientras pagaban su cuenta le mostraron a su mesera una foto de Bob Walker dijo que él había estado en el restaurante buscando una bebida y lo había enviado a un bar al frente los oficiales lo vieron sentado en el bar y llamaron al FBI Bob fue arrestado bajo el cargo de fugitivo le leyeron sus derechos y fue arrestado sin forcejear al interrogarlo Bob no reveló nada que pudiera ayudar a la investigación respondió a las preguntas con un honesto sí o no o con silencio los investigadores no pudieron ni siquiera encontrar la más mínima información que pudiera ayudarlos a encontrar a los graham mientras Stephanie permanecía en prisión esperando el juicio Shishido encontró más pruebas de que Stephanie y Buck estaban mintiendo mientras estaba en prisión encontramos que había mandado a revelar algunas fotografías luego de revelar las fotografías y llevarlas de nuevo a la prisión tomamos las fotografías y las examinamos las fotografías mostraban el seawint o a Stephanie Stearns en el seawint tomando una fotografía del iola a toda vela con Buck Walker a bordo del iola sabíamos que en algún punto Stephanie estaba en el seawint y Buck Walker en el iola esto era distinto a las historias que Buck y Stephanie le contaron a los oficiales Shishido estaba convencido de que los Raghams habían sido asesinados pero sin los cuerpos y sin evidencia sólida el abogado asignado a procesar el caso no creía que pudieran llevar un cargo de homicidio a la corte podíamos pero es muy circunstancial y podríamos perder el caso y si perdíamos el caso y años después si aparecían los cuerpos y teníamos evidencia sólida como homicidio por parte de Buck Walker y Stephanie Stearns él diría que no podíamos enjuiciarlos de nuevo y pensé bueno eso tiene sentido Buck Walker y Stephanie Stearns fueron acusados de transporte interestatal de propiedad robada fue un caso ambiguo Buck y Stephanie fueron atrapados bajo la posesión del Seawin en Hawái y haber hecho varios intentos por cambiar su apariencia Buck lo había registrado bajo su nombre como un velero casero encontraron culpables a Buck y Stephanie Buck Walker recibió 10 años por su condena anterior de drogas y 5 años por robo del Seawin Stephanie Stearns recibió dos años por su participación en el robo del velero pero Shishido estaba convencido que la pareja había matado a Mack y a Moff Graham y que en algún lugar o alrededor de Palmira estaba la evidencia para probarlo sólo podía esperar que algún día apareciera y luego acusar a Buck y Stephanie por homicidio El 21 de enero de 1981 una pareja joven surafricana Robert y Sharon Jordan estaban visitando Palmira Casi siete años han pasado desde que Mack y Moff Graham desaparecieron Esa tarde Sharon fue a caminar a la playa e hizo un descubrimiento sorprendente volcado en la orilla había un recipiente de aluminio limpio y junto a él encontraron huesos humanos y una calavera alrededor de los huesos había un reloj de pulsera ella había escuchado la historia de Mack y Moff Graham y de inmediato contactó a la guardia costera Carl Shishido se estaba poniendo al día con el papeleo cuando escuchó parte de la conversación al teléfono primero escuchó las palabras huesos humanos y luego Palmira ¿dónde queda Palmira? Está bien de acuerdo el agente era nuevo y nunca escuchó del caso Shishido se levantó de inmediato ¿con quién hablas? ¿quién llama? preguntó el agente le dijo que era la guardia costera Shishido tomó rápido el teléfono y le dijo a la guardia costera que quien haya encontrado los huesos permaneciera en la isla y esperara por ellos cuando había escuchado eso estaba emocionado porque pensé vaya alguien encontró algunos huesos y tenían que ser de los grahams y me dije finalmente el FBI va a Palmira a examinar los huesos Shishido y el equipo de investigación volaron hacia Palmira para examinar los nuevos descubrimientos si los huesos que Sharon Jordan encontró pertenecían a cualquiera de los grahams el FBI podía establecer la causa de la muerte le enseñaron a Shishido los espantosos hallazgos un cráneo huesos humanos un reloj de pulsera y un cable todo cerca de una caja metálica abierta idéntica a la que Shishido vio en los botes de rescate en su visita previa a la isla especuló que el cable había sido enrollado alrededor de la caja y de alguna forma se había soltado luego cuando Shishido presintió que la otra víctima podía estar adentro se enviaron buzos para buscar alrededor del agua en busca de un recipiente igual al que encontraron en la playa pero los buzos no encontraron nada en las aguas llenas de tiburones cuando Shishido regresó a Honolulu envió el recipiente el cable el cráneo y los huesos al laboratorio del FBI en Washington DC para examinarlos el cráneo pertenecía a una mujer caucásica en sus 40 o 50 años su historial dental indicó que pertenecía a Moff Graham el cráneo también tenía señales de quemadura en la córnea del ojo izquierdo y un agujero en la sien izquierda el FBI concluyó que el contorno del agujero concordaba con una herida de bala pero debido al tiempo de la herida no se podía decir de forma concluyente que fue causada por una bala la caja de aluminio fue analizada por la unidad elemental de análisis del FBI encontraron pruebas de quemaduras fuera de la caja luego el FBI tenía que determinar si el cráneo había estado dentro de la caja cortaron una sección rectangular y le realizaron una serie de pruebas descubrieron que la pieza rectangular contenía restos de proteína humana prueba concluyente de que la caja contuvo un cuerpo El FBI hizo un trabajo increíble en cuanto a los contenedores porque regresaron con un informe que indicaba que habían restos humanos en el contenedor que habían sido quemados y que mientras ardía la caja tenía alrededor de 5 centímetros de agua y encontraron en el contenedor restos de proteína humana tejido y demás y todo indicaba que habían arrojado un cuerpo a la caja en llamas como Shishido había sospechado Muff Graham no se había ahogado había sido asesinada ahora el FBI creía que tenía la evidencia suficiente para acusar a Buck y Stephanie por el homicidio de Muff Graham tras cumplir su pena de cárcel por el robo del C. Win Stephanie tenía un trabajo administrativo en California fue arrestada y puesta en custodia Buck Walker seguía cumpliendo su tiempo en prisión o eso pensaba Shishido cuando cuando envié a nuestros agentes en el estado de Washington una pista para poner una orden de arresto en contra de Buck Walker descubrí que había escapado y pensé oh no no de nuevo tendremos que volver a reiniciar la búsqueda por él descubrimos que había una sola mujer que lo había visitado y lo había hecho el día anterior de su escape se le puso un rastreador a la mujer que los llevó a su auto estacionado en un motel de en Yuma Nevada avisaron al FBI y montaron una vigilancia cuando Buck y otro hombre salieron del motel y se acercaron al auto el FBI intervino fue considerado un fugitivo peligroso y armado buscado por asesinato y por fuga en el asiento de adelante del auto encontraron sedantes y miles de dólares en efectivo Buck Walker fue arrestado y acusado por el asesinato de Moff Graham Stephanie Stearns también fue arrestada y acusada por el mismo crimen pero serían juzgados por separado debido a la publicidad que la historia había generado en Hawái trasladaron los juicios a San Francisco ambos casos fueron asignados al fiscal Elliot Enocchi nunca se cuestionó el motivo del crimen el motivo fue que estaban sin las condiciones para navegar la otra pareja en la isla estaba por irse se estaban quedando sin comida y no sabían cuándo llegaría otro velero si es que venía alguno debido a que se estaba acercando el final de la temporada se esperaría que las personas visitasen la isla habían personas quedándose sin comida y sin poder ir a ninguna parte en no que sabía que podía demostrar que buck y stephanie tuvieron la oportunidad y el motivo para matar a los graham's pero primero tenía que probar en la corte que muff graham fue asesinada también necesitaba poner en duda la historia de buck y stephanie de que los Graham se habían ahogado. Mientras Enoki comenzaba a construir su teoría sobre el caso, Shishido estaba ocupado abriendo brechas en las defensas de Buck y Stephanie. El FBI ya había encontrado evidencia de proteína humana en los costados de la caja de aluminio, pero como los huesos fueron encontrados cerca de la caja, Enoki quería evidencia adicional de que el cuerpo había estado dentro de la caja, para así descartar la posibilidad de Muff ahogándose como Buck y Stephanie habían afirmado. Contactó al médico forense principal de San Francisco, Boy Stephens. Es favorable encontrar el esqueleto unido porque la señora Graham estuvo dentro de esa caja y sus huesos estaban unidos. No es posible para mí decir que sus huesos se habrían mantenido unidos si hubiera estado fuera de la caja. Sin embargo, los problemas que se presentaron es que el esqueleto tiene que permanecer unido, incluso después de estar desarticulado. Y ese es un razonamiento sólido que no podía haber ocurrido si ella hubiera muerto y se encontrara en el fondo de la laguna. El segundo es que el esqueleto tiene que llegar completo a la orilla y eso no es posible. Shishido decidió comprobar la historia de Buck y Stephanie de que la lancha de los Graham, el zodíaco, la habían encontrado volcada. Por supuesto, la investigación luego mostró que si el bote se había volcado de la forma en la que dijeron que lo habían encontrado, el motor exterior no hubiera funcionado debido al agua salada entrando en el motor. Hicimos una prueba para descubrir si el zodíaco podía haberse volteado por accidente y tratamos de voltearlo, golpeándolo con tres o cuatro hombres sentados en un extremo del bote y no se volcó. Enochie le preguntó al médico forense Boy Stephens que examinar el cráneo de Muff Graham para corroborar el hallazgo del FBI sobre el asesinato de Muff. Enochie sabía que tener dos fuentes confiables fortalecería el caso. Stephens encontró quemaduras en el cráneo consistentes con el prolongado encierro en una caja como la caja de aluminio. La clave para nosotros fue la parte aplanada del cráneo que indica que había sido colocada contra la superficie dura, sobre todo en el lado izquierdo de la cara y lo que estoy señalando es la nariz, la órbita de los ojos y lo que sería la mejilla y por supuesto los dientes. Una de las cosas que fue evidente del cráneo de la señora Graham es que toda esa área alrededor de la cara había sido lijada, de modo que era una superficie plana. Imaginen que tomo este cráneo y lo pongo sobre una superficie plana y supongamos que esta mesa está cubierta de papel de lija y lo muevo de un lado a otro durante un tiempo. En algún momento la rebajaría hasta tener una superficie plana. Había un segundo plano que mostraba que el cráneo había cambiado de posición y expuesto de nuevo a una superficie plana con movimiento durante un periodo de tiempo. Usamos eso como argumento de que el cráneo había estado dentro de la caja moviéndose. Si el cuerpo hubiera sido enterrado en la arena del coral, no hubiera un cambio que esperaríamos ver. Y en un ataúd no se observa si alguien está enterrado con tierra o con tierra coral. Se observa si están en un contenedor de superficie dura. Habían pocas marcas de mordidas de animales e insectos en el cráneo, que eran consistentes con los restos que habían sido expuestos a la superficie por un corto periodo de tiempo. Al parecer después de que la caja llegó a la superficie y se abrió. ¿Pero qué hay sobre las quemaduras en el cráneo y la caja metálica? ¿Eso mostró un intento de destruir el cuerpo? Una de las preguntas que nos hacíamos es si podíamos probar que el cráneo fue quemado con un soldador. Las personas que estuvieron en Palmira cuando Buck y Stephanie llegaron, vieron a Buck con un soldador. El FBI creía que esto fue lo que causó las quemaduras en el cráneo. Si no, ¿qué hacía que Stephens confirmara esto? Él podía implicar a Walker. Si una persona es expuesta a una llama, puede quemarse las partes externas de la piel, pero hasta que el agua se evapore, el tejido no puede arder y se requiere de un periodo de calor para hervir el agua o evaporarla antes de que el tejido se pueda quemar. Los soldadores se calientan muy fácil y harían ese proceso con mucha rapidez. Las marcas en el cráneo mostraban el uso de una fuente extrema de calor. Otra prueba de que Muff había sido asesinada. De manera abrumadora, la evidencia forense provó que Muff Graham había sido asesinada. Se fijó una fecha del juicio. Un juicio que involucra a personas que viven en alta mar presenta algunas complicaciones. El FBI citó alrededor de 40 testigos y se aseguraron de que permanecieran en San Francisco durante el juicio. El agente especial Hall Marshall fue asignado al caso. La primera vez que me involucré fue cuando me trasladé en 1981 a Honolulu. Los testigos estaban llegando desde todas partes del mundo. Sharon Jordan, su esposo y sus dos hijos, vinieron dos veces desde Sudáfrica. Y una de las situaciones más difíciles fue que ellos, muchas de estas personas, eran navegantes que no se mantuvieron en contacto. Lo último que supimos de alguno de ellos fue que estaban en una bahía en Hawaii, en un velero sin rumbo fijo. Era cuestión de traerlos a San Francisco. En algunos casos tuvimos que esperar dos o tres días, a veces posponiendo por las condiciones climáticas y cosas así, que nos exigía estar seguros de que estarían allí cuando los necesitáramos. Por suerte, todo salió a la perfección. Solo habían dos sospechosos y Buck tenía un extenso historial criminal. ¿Pero Buck cometió el sol o el crimen o Stephanie también estaba involucrada? Ella era la última persona que se sabía que tuvo contacto con los Grahams el día que les llevó un pastel. Elliot Noki creyó que Stephanie tenía una ventaja grande de su lado. Bien, tenía una opción. Podía culpar a Walker. Y a pesar de que no lo hizo de forma directa, su abogado sí lo hizo en la forma en que se discutió y presentó el caso. Así que eso le dio una opción muy grande que Walker no tenía. O si él lo había hecho, era algo mucho más difícil de concretar debido a las circunstancias y personas involucradas. Él es quien tiene un antecedente mucho más grande que el de ella. El testimonio sobre él disparando a los peces con su arma. Me refiero a que él tenía muchas más cosas de su parte que no estaban en la parte de ella. Pero otra de las diferencias importantes es que Stephanie testificó en el caso. Walker no lo hizo. De esa forma, ella refutó cualquier reclamo de conocimiento o de participación en cualquier tipo de homicidio. Pero a través de su testimonio, dejó un espacio amplio para que su abogado argumentara que el señor Walker tuvo la oportunidad y los medios para cometer un asesinato. Un jurado encontró a Bob Walker culpable luego de unas horas de discusión. Recibió la sentencia de cadena perpetua. El famoso abogado Vincent Bigliosi defendió a Stephanie Stearns, quien los convenció de su inocencia. Fue absuelta de todos los cargos cuando convenció al jurado de que Buck no solo había actuado por su cuenta, sino que trató de ocultar el crimen de su novia. Nunca sabremos qué sucedió de verdad en Palmira ese día, aunque la evidencia forense presenta una imagen espeluznante. Bien, de manera práctica, creo que la señora Graham fue asesinada, como se dijo en la declaración. Ella recibió un disparo, hubo un intento de quemar su cuerpo, sus extremidades se fracturaron por meterla en la caja, fue arrojada al océano y con el tiempo llegó a la deriva. Nunca se encontró el cuerpo de Mark Graham, aunque los investigadores creen que existe una gran posibilidad de que esté en otra caja. Gracias por ver el video.